Hasta el corregimiento de la Gavarra, municipio de Tibú, llegaron hombres de la seccional de investigación criminal Sijín, antinarcóticos, personal de inteligencia y del ejército, para desarrollar una operación golpeando al frente de guerra nororiental del ELN, con la captura de tres de sus integrantes, pertenecientes al frente Luis Enrique León, y la incautación de material de guerra, representado en una pistola calibre 7.62, dos proveedores y cuatro kilogramos de base de coca. De esta manera se afectó la estructura de finanzas de ese frente, además con la captura de cepillo, cabecilla de finanzas y dos integrantes más, conocidos como Lupe y Chicharra, encargados de coordinar el transporte de alucinógenos y la consecución de precursores químicos para el procesamiento de alcaloides. Los capturados que hacían parte de esa estructura se encargaban además del procesamiento en laboratorios, acopio de alucinógenos, transporte en zona de frontera y contactos con narcotraficantes de otros países.